Alejandro Mason, el ahora ex asesor de seguridad nacional de Nayib Bukele, fue arrestado por los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento de la evasión, en beneficio del expresidente Mauricio Funes Cartagena, según lo informó la Fiscalía General de la República. El mandatario salvadoreño afirmó que hay pruebas directas de que Mason habría ayudado a Funes a evadir la justicia y no ser capturado. El exdiputado de Nuevas Ideas, Erick García, será sometido a la suspensión del fuero constitucional en la sesión plenaria ordinaria número 178, ya que se le imputan indicios del delito de falsedad ideológica. La decisión fue tomada por la Comisión Especial de Antejuicio instalada en contra del parlamentario a solicitud de la Fiscalía General de la República. Las acusaciones hacia Erick García comenzaron luego de que el exasesor de Seguridad Nacional, Alejandro Mason, publicara en redes sociales evidencias sobre los presuntos delitos que el diputado habría cometido. 5.3 millones de documentos únicos de identidad conformarán el padrón electoral nacional para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024, según informó el Registro Nacional de Personas Naturales, como parte del cierre del Registro Nacional Electoral. De estos, más de 542.000 se encuentran vencidos y 4.8 millones se mantienen vigentes, afirmó la entidad. El exalcalde Ernesto Mason fue sobreseído definitivamente del delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias debido a que pagó la sanción interpuesta por más de 275.000 dólares. Sin embargo, el exedil continuará bajo prisión, ya que aún tiene dos procesos penales pendientes, uno por apropiación y retención de cuotas laborales que ascienden los 5.2 millones de dólares y otro por agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Más de 80 millones de dólares en ingresos de divisas fueron registrados en las vacaciones agostinas 2023, de acuerdo con la ministra de Turismo Morena Valdés. Esta cifra es el resultado de la visita de más de 88.000 turistas internacionales durante la temporada, marcando un aumento del 34% en comparación con el año pasado, aseguró la funcionaria.